Mientras te buscaste no Pudiste ver el error Siempre salpicando así Un porvenir Dudo que tal vez ya no Quieras enmendarlo más Porque de esto se trata vivir al final Estoy tratando de entenderme Para entenderte a vos Estoy tratando de entenderte Para entenderme a mí Para entenderte a vos Para entendernos Me vio en un papel que no Puedes ya satisfacer Todo aquello que pedís Me sale así Y hoy los días corren Como faltos de este frenesí Que vos me supiste dar Siempre pierdo al final Y todo lo que encuentro Pero se resume a recordarnos mal Estoy tratando de entender Para entenderme Para entenderte a mí Para encontrarte a vos Para entendernos Para entendernos Para entendernos Para entendernos